Hola mis hermosas, ¿cómo están? Espero que todas se encuentren bien. Aquí su amiga Nayeli Moedano saludándoles de nuevo. Ya tenía rato que no les hacía un video, estaba súper ocupada, pero ahorita quise agarrar la oportunidad para hacerles este videíto y platicar un ratito con ustedes con esta situación del coronavirus. Sé que muchos de nosotros estamos en cuarentena, que ya nos estamos resguardando en la casa los que podemos. Sé que mucha gente sigue trabajando, pero espero que los que estamos resguardados aquí en casa estemos tomando conciencia porque el virus ya llegó aquí, en Estados Unidos, y se está incrementando bastante rápido este virus en todos los estados. Entonces debemos tomar un poquito de conciencia para los que podemos estar aquí en casa. Sé que es difícil estar aquí, o sea, muchos de nosotros perdimos trabajos, los esposos perdieron su trabajo, entonces sé que es difícil. Hay que apoyarnos. Nosotros como las esposas somos el eje de la familia, como madres somos el eje de la familia, entonces tenemos que apoyarlos. A veces si tu esposo perdió su trabajo hay que ser un poquito conscientes porque probablemente tu esposo esté de mal humor, pero no porque la traga contigo, simplemente porque perdió su trabajo y está estresado porque, pues, ¿qué va a hacer? Sí, entonces ahí es donde debemos entrar nosotros para la comprensión y darles más cariño, más apoyo a nuestras parejas. Igual para las que somos mamás solteras, igual es difícil y es más difícil probablemente porque si nos quedamos sin trabajo y somos el sustento de la familia, o sea, sí, está cañón, está cañón, pero Dios está con nosotros, Dios no nos va a soltar, esto está pasando por algo, y yo sé y tengo fe que algo bueno va a venir de esto, ¿sí? Sí, no perdamos la fe, chicas, entonces, este, sigamos fuertes, sigamos fuertes, este, hablemos con nuestros hijos sin paniquearlos, no entremos en pánico, tratemos de no entrar en depresión, tratemos de ser positivas, porque no ganamos de nada en deprimirnos estando con nuestra familia aquí, hay que echarle ganas y somos el eje de la familia, chicas. Entonces, este, igual que los esposos, los esposos, o sea, también, o sea, se entiende que a muchos de ustedes son el eje del, también de la familia, son el que entra el dinero, entonces, este, tranquilos, algo bueno viene, tengamos fe, no perdamos la fe, Dios está con nosotros, y si está Dios con nosotros, ¿qué encuentran nosotros? Entonces, no perdamos la fe, echémosles ganas. Y, desgraciadamente, ahorita están dando apoyo no económico, simplemente muchas compañías están entendiendo de que mucha gente se quedó sin trabajo, y están, este, no te pueden echar de tu casa, no te pueden cortar la luz, no te pueden cortar el gas, no te pueden cortar tus viles. Entonces, este, tranquilos, tranquilos, esto, o sea, va a pasar, va a pasar. Este, otra cosa, chicas, este, no se me descuiden, no se me descuiden, ahorita estamos encerradas en casa, y no estamos en engorda, o sea, no, 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 hay que cuidarnos, hay que cuidarnos, hay que estar activas, no hay que estar nada más en la tragadera, este, y hay que cuidarnos, estar activas, y no, este, descuidar nuestra salud es sumamente importante, hacer ejercicio, caminar, y no simplemente afuera, podemos hacer muchas actividades adentro de nuestra casa, podemos, este, bailar, podemos, este, jugar con nuestros hijos, podemos, este, hacer muchas actividades con nuestros niños, para los que tienen niños chiquitos. Entonces, este, no se me echen en una silla para estar viendo todo el día las películas, este, para estar viendo televisión, no, 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 pónganle esas actividades a sus niños, pónganle, ustedes mismas, quieran ustedes, cuídense ustedes, y no por agradarle a tu pareja, sino por ti misma, por ti misma. Hay muchas cosas que podemos hacer, darte 15, 20 minutos, una hora, dedicártela a ti, para hacer, que si le estás haciendo un licuado, o un, este, un batido a tu niño, y si vas a hacer un batido de plátano, ok, usa el plátano, no tires la cáscara, o sea, es un ejemplo, no tires la cáscara, entonces, cuando te lavas tu cara, y te untas la cáscara en toda tu piel, te la dejas 15, 20 minutos, y luego te enjuagas tu cara, y te echas su crema, o sea, es un ejemplo, que si cortas un tomate, si, este, te lavas tu cara, te untas el tomate en tu cara, y luego 15, 20 minutos, y te enjuagas tu cara, que agarra la mitad de un plátano, y úntatelo en tu pelo, y déjatelo media hora, y te bañas, y vas a ver, o sea, cuídate, no te me descuides, mi reina, no te me descuides, es importante que te cuides tú, que no te me dejes caer, que no te me dejes deprimir, hay que echarle ganas, si, y quiérete, quiérete, que cuando te levantes en la mañana, te mires y digas, ay, me amo, estoy preciosa, estoy bella, si, entonces, este, no te me descuides, échale ganas, haz ejercicio, 15, 20 minutos, ponte a bailar, como te lo dije, y ponte a correr en tu casa, y ponte a hacer abdominales, ponte, hay muchas cosas que puedes encontrar en YouTube para hacer ejercicios, hay muchas cosas que puedes encontrar en YouTube para hacer mascarillas, yo en mi página de YouTube, que me encuentras en Mujer Belleza Infinita, Bainayemuel, ahí vas a encontrar muchos tips que tienes, este, que he compartido con ustedes para ayudarlas, entonces, mijas, no se me descuidan, quiéranse, levántense, dándole gracias a Dios, que Dios nos está regalando un nuevo día, ando un poquito ronca, pero no tengo coronavirus, este, y echarle ganas, hacer positivas, hacer positivas, no se me decaigan, somos el eje de la familia, de mis rindas, ok, y las quiero mucho, ya saben que cualquier cosa que necesiten, aquí estoy, su amiga Nayeli, ya me encuentran en mi perfil, las que me tienen agregada, Nayeli Muedano, en mi perfil, no, a veces no les contesto los messengers, porque no me están llegando, bueno, no puedo abrir el messenger, yo no sé, tengo años que no me sirve el messenger, me tengo que conectar en mi computadora, para poderla, este, ver mis mensajes, y a veces tardo mucho tiempo en conectarme en mi computadora, siempre estoy usando mi celular, este, pero me encuentran en Tips de Belleza, para compartir entre amigos, o en mi página de YouTube, en mi canal de YouTube, de Mujer Belleza Infinita by Nayemuel, y ahí les contesto las preguntas que quieran, estoy para ayudarlas, todo gratuito, estoy, o sea, incondicionalmente para ustedes, para sacarlas adelante, para echarles ganas, igual que yo, o sea, ustedes me dan ánimos para mí, ustedes me han levantado también para estar positiva, y ustedes son mi motivo, mi motor, mi motor para yo también motivarme, ¿sí? Entonces, Herme y reinas, ahí estamos, las cosas pasan por algo, no se me dejen caer, no se me dejen caer, somos el eje, somos mujeres, y somos el eje de la familia, tanto para tu esposo, para tus hijos, ¿ok? Las quiero mucho, échenle ganas, sean positivas, quiéranse, amense, 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 ¿sí? Les mando muchas bendiciones, échale ganas, namaste.